Hola queridos patriotas, quizás una de las instituciones que más ha simbolizado la falta de respeto, el fracaso absoluto del Estado de Derecho, la falta de respeto a las fuerzas de seguridad encabezadas por carabineros, el desacato absoluto al respeto que hemos visto en el último tiempo en nuestro país, específicamente a partir del 18 de octubre del 2019, el organismo que mejor sintetiza el apoyo a esta falta de respeto, que ha velado por esta subversión por los delincuentes, ha sido el INDH. Si hacemos un poco de historia, recordaremos que el INDH fue creado bajo el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, que fue el mismo que inició las concesiones, por ejemplo. Bueno, el INDH, que como todos sabemos desde el último tiempo, podríamos decir, incluso antes de la subversión del 18 de octubre del 2019, desde antes para atrás, ya venía, convirtiéndose prácticamente en uno de los principales enemigos de los carabineros de Chile, porque siempre andaba manipulando la información para hacer ver a los carabineros que quedaran mal, que quedaran como abusivos, etc. Ese INDH, que como todos ustedes saben, fue encabezado y sigue siendo encabezado por Sergio Mico, una persona a la cual nosotros no le asumimos, no le damos ninguna credibilidad, finalmente. No creemos en Sergio Mico. Y no solamente no creemos nosotros en Sergio Mico, sino que toda esta gente que le está pidiendo a Sergio Mico, que prácticamente ya suelte, libera a los presos que hay en las cárceles, que siga metiendo presos a los carabineros, que siga metiendo presos a las autoridades que tenían relación con el orden público, esa gente, que es extremista absoluta, se rebeló contra Sergio Mico, y mantienen tomado el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya hace aproximadamente seis meses. A mí, en lo personal, que se hayan tomado el INH me da lo mismo, porque nunca fue una institución que haya sido útil para la grandeza de esta patria, jamás, nunca prestó ninguna utilidad, solo le sirvió a los anarquistas, a los subversivos, etc. Pero, ¿dónde está lo grave de esto? Resulta que ahora, esta gente que se tomó el INH, que en cualquier caso es una institución del Estado de Chile, están en el siguiente plan. Dijeron, nosotros, las personas que tenemos tomada el INH, y que estamos en contra de cómo estaba conduciendo esto Sergio Mico, le damos, creo que le dieron como 24 horas para que el INH sacara todos los papeles de allí, porque ellos dijeron, nosotros, de aquí en adelante, vamos a tomar control de esta organización, y nosotros vamos a ser los que vamos a recibir los casos de todas las personas que hayan sido violentadas en sus derechos humanos, obviamente, anarquistas, subversivos, etc. Entonces, esto demuestra el Estado fallido enorme en el cual se ha convertido Chile en el último tiempo. ¿Cómo es posible que una institución del Estado, aunque sea una, perdón la expresión, una porquería de institución que nunca ha servido para nada, bueno, en nuestro país, sea simplemente tomada por los violentistas, por los subversivos? La tomen y digan ya, ustedes sean todos para afuera, tienen 24 horas para sacar todos los papeleos que ustedes quieran, pero acá nos quedamos nosotros ahora, y nosotros vamos a organizar, vamos a recibir los testimonios de la gente que venga a declarar acá, y nosotros vamos a ser como testigos de fe, vamos a guardar toda esa información. ¿En qué país serio del mundo? ¿En qué país serio de este mundo se pueden tomar una institución de nuestro país, una institución de la república, echar a la gente que está encargada de esa institución para afuera, y decir simplemente, no solamente tomársela, o sea, no solamente tomar, impedir que entre la gente que pertenece a esa institución, sino que además los plantan para afuera, y dicen desde ahora en adelante nosotros asumimos el control de esta institución. Ahora, esta determinación de decir de ahora en adelante nosotros asumimos el control de esta institución, ocurrió obviamente después que salió electo presidente de la república, Gabriel Boric. Así que veremos cuál va a ser la determinación que toma el todavía gobierno de Sebastián Piñera en relación a esto. ¿Qué irán a hacer? ¿Y qué irán a hacer principalmente la gente del INDH? ¿Irán a ir a sacar todas esas fotografías que sacan esos sapos que andan en forma permanente, captándose un carabinero, se sobrepasa, etcétera? ¿Irán a ir a sacar toda esa información que la tienen? ¿O definitivamente irán a pedir la ayuda a los tribunales para que desalojen eso? Yo no creo. Yo creo, bueno, que finalmente los días de Sergio Mico llegaron a su final, los días del INDH llegaron a su final. Vamos a ver cuál va a ser la política que va a asumir el, comillas, presidente electo, frente a esta institución. En lo personal nos quedamos con el dolor de no haber visto cumplida la promesa de José Antonio Casas, porque obviamente no fue electo presidente de la república, que era terminar con el INDH, porque es un causante de injusticia. El INDH es un organismo que promueve el odio, el INDH promueve el odio, al no lograr justicia y tratar de hacer justicia y condenar solamente a un puro sector de la sociedad, incentiva el odio. Entonces, bueno, nuestro candidato José Antonio Casas había prometido terminar con el INDH. Lo más probable es que Gabriel Boric no haga eso. Pero aún así, aún no haciendo eso, bajo ningún pretexto, se puede justificar que un grupo de personas se tome una institución, porque ni siquiera se están tomando una casa para quedarse ahí, se están tomando una institución del Estado, están sacando fuera a la gente que está encargada de esa institución y le están dando plazo para que retiren todos sus documentos y eso no pasa en ningún país del mundo. Bueno, queridos patriotas, hasta acá este pequeño comentario. Soy Juan Carlos Gómez Escobar. Nos vemos en un próximo programa con la ayuda de Dios Todopoderoso. Que viva la patria chilena hoy y siempre. Nos vemos en un próximo programa con la ayuda de Dios Todopoderoso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.